El director del deporte en el estado de Guerrero, Román Bello Vargas, dio a conocer que por instrucciones del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, estará visitando todos los municipios de la entidad para corroborar lo que encontraron cuando recién tomó protesta de un atraso considerable en materia deportiva en todas las disciplinas. Asimismo, señaló que estaría reuniéndose con los encargados de las unidades deportivas para saber cómo pueden apoyar, sobre todo al fútbol, porque en ese rubro, dijo, están completamente atrasados, se ha dejado de competir y lo más crítico es que el estado de Guerrero aparece en los últimos lugares. Desde que nos tomó protesta nuestro señor gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, nos abocamos inmediatamente a hacer un balance, un estudio de cómo estaba el estado de Guerrero en esta materia del deporte. Yo quiero decirte que en infraestructura traemos un atraso muy impresionante de muchos años y que eso obviamente nos está llevando a que Guerrero deportivamente también estemos en el último lugar de la Olimpiada Nacional. Yo quiero comentarte que a escasos días de haber tomado el señor gobernador el cargo, hizo una gestión muy importante ante la Comisión Nacional del Deporte en donde gestionó recursos de infraestructura y estos fueron dirigidos para la unidad deportiva Acapulco. La unidad deportiva Acapulco que es el ícono del deporte en el estado porque todo mundo así lo menciona, así lo explaya. Hoy con este recurso importante de 41 millones de pesos, 179 mil pesos, centavos más, centavos menos, se va a hacer una primera remodelación, una primera remodelación en donde reconocemos que con este esfuerzo vamos a avanzar unos cuantos puntos adelante para que el deporte vaya caminando. Yo quiero decirte que esta unidad va a contar con otra segunda etapa que posteriormente se va a realizar, pero decirte que hoy el gobierno de estos estudios muy decidido a que las cosas cambien en esta materia. Comentarte también, hemos estado por instrucciones del señor gobernador recorriendo todo el estado de Guerrero como hoy lo estamos haciendo hoy aquí en Tecpan de Galeana y que posteriormente iremos a otras dos comunidades como Zacualpan y el municipio de Coyuca de Benítez y estamos encontrando muchos atrasos, estamos encontrando comentarios de la gente que le agradecen mucho al señor gobernador que hoy su gobierno esté llegando a todos los rincones del estado de Guerrero trayendo beneficios importantes que nunca se hacían. Hoy traer estos beneficios reconocemos que va a ser un avance importante para que el deporte siga caminando. Sabemos también que nunca es suficiente, pero que estamos haciendo también muchos esfuerzos. El señor gobernador está constantemente visitando la Comisión Nacional del Deporte para traer beneficios a Guerrero. Mencionabas algo tú, en este momento hay muchas canchas de básquetbol, unidades deportivas, campos de fútbol que tienen buenas condiciones, pero ¿qué está pasando, Román? ¿Qué han detectado ustedes con la juventud que no quiere practicar? Mira, yo creo que estas son cuestiones de estrategias. Nosotros estamos implementando estrategias. Primeramente, el director del deporte, por instrucciones del señor gobernador, personalmente está visitando los municipios, está visitando las comunidades para que efectivamente de cerca veamos bien cuáles son los problemas. Los problemas que nos estamos encontrando, primero, que nunca iba un director del deporte a las comunidades. Número dos, por consiguiente no les daban materiales, no les daban apoyos, como los que hoy estamos entregando aquí en Tecpan de Galeana, que aparte de venir a entregar apoyos a las escuelas, le estamos también entregando apoyos a equipos muy significativos del municipio. El equipo Pachuca, un equipo que tiene mucho reconocimiento aquí en Tecpan y que hoy lo estamos apoyando con materiales para que nos ayude a seguir fomentando el deporte. Entonces, estas son de las cuestiones que tenemos que estar viendo muy de cerca. Bello Vargas aseguró que para esta situación va a pedir la colaboración de todos los ayuntamientos en el entendido de poner en marcha un programa que de verdad llegue a favorecer a los jóvenes y con ello tengan una opción importante y se alejen de malos pensamientos. Gracias. 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 Gracias.